Primo Lalo, vamos a continuar con esta melodía bonita E-E-E-Epicente E-E-Epicente Estoy a punto de marcharme no sé a dónde Probar mi suerte bajo el cielo de otra tierra Aquí he tratado de sacarme tus amores Pero al contrario lloro y sufro por mis penas Estando lejos puede ser que si te olvide No me acostumbre poco a poco a mi destino Lo que ahora siento por quererte y no tenerte Quiero dejando en la tumba del olvido Si alguien llegara a preguntarme de tu vida Yo le diré que me quisiste y que te amaba Voy a ponerte en un altar con mis mentiras Ya no yo con platicar que fuiste mala Bonita Que me gastra una pasión Que tu voz es mi vida Amor Me voy, me ausento, me alejo, me rendí lo que es la luna Largo Hasta la luna Mañana mismo cuando el sol vaya saliendo No sé qué monte ni qué pueblo iré cruzando Por ir tan lejos de tu amor me iré muriendo Y puede ser que también vaya llorando Estando lejos puede ser que si te olvide No me acostumbre poco a poco a mi destino Lo que ahora siento por quererte y no tenerte Quiero dejando en la tumba del olvido Si alguien llegara a preguntarme de tu vida Yo le diré que me quisiste y que te amaba Voy a ponerte en un altar con mis mentiras Ya no yo con platicar que fuiste mala Conta las cositas de papi Que bonito público Juan De bonitos aplausos Hijo así